Almendra Gym tiene nueva dirección. Conversamos con Jessica De Fiore. Empezamos a conocer el nuevo gimnasio. Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente Almendra está en carrera. Nunca dejó de estarlo, pero ahora tenemos casita nueva, con más lugarcitos, con más actividades para ofrecerles. Estamos en Rioja 828, entre Julio y Junín. Una ubicación estratégica, tenemos parada de colectivo de todos lados y muchas actividades, pero más allá de eso, queremos contarles que Almendra se unió fuerzas con el gimnasio Energym, que nos va a dar otras actividades para seguir ofreciendo a nuestros alumnos. Así que les vamos a comentar un poquito. En este momento Almendra está trabajando, como siempre, todas las actividades de salón, localizada, step, trampolín, zumba, salsa, bachata, gap, que también está de moda, y tenemos pilates también. Y con Energym, que ya le vamos a presentar al profe, tenemos otras actividades que él le va a contar. El profe es Maximiliano Olmedo. Bueno, Maximiliano, contanos lo tuyo. Bueno, nosotros, un gusto, yo soy Olmedo Maximiliano. Nos vamos a encargar de todo lo que sea entrenamiento personalizado, todo lo que sea sala de musculación, lo que sea sala de cardio, el boom del momento, que es el funcional, entrenamiento funcional, y entrenamiento en CrossFit. Vamos a estar adaptando entrenamientos todo el tiempo para las distintas capacidades de las personas que vayan llegando. O sea que si vos pensás que no podés hacer CrossFit, tenés que acercarte, hablarlo, y lo adaptamos para tus capacidades. ¿Qué es lo que más están pidiendo las chicas? Y mira, hoy Almendra está con zumba, como siempre está full, y tenemos un programa que lo llamamos Muévete, y también Mixed Training, que son específicamente para descenso de peso y tonificación, porque por ahí vienen chicas que no necesitan bajar de peso, pero sí tonificar, entonces Muévete y Mixed Training están adaptados a ese tipo de público, que hoy están muy en auge. Bien, la reflexión final. Bien, nada más que invitarles a todos a conocer nuestro nuevo gimnasio, a que se animen, a que sigan en movimiento, como siempre yo les digo, Almendra es movimiento, es salud, y ahora junto a Energy, unimos fuerza y damos más salud a la gente. Así que los espero a todos. Almendra Fitness y Energy, estamos en Rioja 828. ¡Gracias!